Nos acompañan en el recorrido de la Universidad de Chacana, el señor Nicolás Hidalgo, el doctor Raúl Cárdenas Navarro, la secretaria de Administración, la doctora Silvia Sánchez Capi, el tesorero general de la Universidad, el doctor Rodrigo Gómez Mungi, y el comprador, Rodrigo Savelas Ochoa, van a recibir esta rueda de prensa, y bueno, le damos la palabra al rector, el doctor Raúl Cárdenas Navarro. Muy buenos días, compañeros, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, como ya bien lo funcionó Mario. Pues esta es la cuarta de las cinco ruedas de prensa que anunciamos hace ya algunos días, al reinicio de las actividades académicas, después de vacaciones. Y en esta ocasión le toca a la tesorería de la Universidad de Chacana, el doctor Rodrigo Gómez Mungi, que es el tesorero que ustedes saben, la secretaria de Administrativa, con la doctora Silvia Hernández Capi, y la contraloría con el maestro Rodrigo Taveira. La intención, como ya se los he mencionado en las otras tres entregas de esta serie, es la de informar, básicamente, a la sociedad, a la comunidad universitaria, lo que hicimos durante los primeros cien días de esta administración, en torno a los ejes de trabajo que ya nos vacamos desde el inicio del trabajo. El impulso de las funciones sustantivas de la Universidad de Chacana, la transparencia y la rendición de cuentas, la viabilidad financiera de la universidad, y la vinculación de la propia universidad a través de sus tres funciones sustantivas. Esos son los ejes por los cuales nos estamos moviendo, y la intención es justamente contextualizar las actividades que hemos hecho en las diversas áreas en función de estos ejes para dar cuenta del trabajo que ha hecho en estos primeros cien días mi administración. Yo voy a dejarle al doctor Rodrigo Gómez, el señor tesorero, que nos platique lo que hemos hecho en esta área. Gracias. Muchas gracias, señor rector, señora secretaria, señor contralor. Buen día a todas y a todos. Gracias por su asistencia. Y precisamente, como lo mencionaba el señor rector, básicamente vamos a tocar, por lo que respecta a mi área, básicamente tres situaciones o tres aspectos que se han venido encontrando en el área de la tesorería. Una es cómo encontramos las cosas, algunos elementos, que bueno, ya hemos tenido oportunidad de conversarlos en algunas reuniones. La otra parte es lo que hemos hecho en estos cien días para atender algunos problemas, algunas faltas, y sobre todo ir viendo hacia adelante para ir construyendo. El último punto que tiene que ver con los objetivos a corto y mediano plazo que se han establecido en el plan de trabajo del doctor Raúl Calderán, a través de nuestra máxima casa de estudios. En primer lugar, bueno, rescatar, cuando llegamos, el hecho del convenio de sostenimiento con apoyos de recursos federales no regularizables por esos 500 millones de pesos que todavía siguen dando ahí vueltas. Esos 500 millones de pesos iban exclusivamente para el pago de sueldos y salarios. Obviamente esto ocasiona que, como se mencionó en la reunión del Consejo Universitario, donde se presenta el presupuesto de ingresos y las modificaciones al regreso, había un concepto de adeudos de la ingresión anterior por cerca de 115 millones de pesos. Estos 115 millones de pesos tienen que ver con diferentes conceptos, como pueden ser la parte de aportación de depósito, que mediante gestiones del señor rector con gobierno estatal se cubrió en mes de febrero. También se encontraban adeudos de las promociones académicas, que también se cubrieron ya con recursos. Y en la participación de la doctora Silvia Hernández Capi se profundizarán más algunos adeudos que se tenían con sindicatos, tanto como el sindicato de profesores de la universidad, como el sindicato único de empleados administrativos, que son relacionados con despensas de los años 2017, 2018, pago de vestuario, de zapatos, etc. Que bueno, la doctora Capi profundizará más al respecto. También parte de lo que encontramos y que fue una nota que salió el días pasados fue precisamente la ausencia de la entrega de los estados financieros dictaminados en 2017 al Congreso del Estado, a la Universidad Superior de Michoacán y a la Secretaría de Administraciones y Finanzas. Entonces, cuando llegamos encontramos los estados financieros con fecha del 7 de enero. Sin embargo, no se habían entregado. Nosotros hicimos la entrega y precisamente se entregaron el 11 de enero, todavía con firma de los anteriores funcionarios, por lo que nos dejaron encima de los escritorios. Y bueno, esto ocasiona atrasos al gobierno del Estado para integrar la cuenta pública, que se presenta al Congreso del Estado, etc. Y lo importante aquí es precisamente que es un área de oportunidad que vamos a explotar para entregar los estados financieros dictaminados en tiempo y forma. También otra parte que encontramos como pendiente y proceso es la carga de toda la información que se debe capturar en el sistema, en el sistema integrado de información administrativa, que finalmente es la información que genera todos los estados financieros y que no se encontraba el año 2018. Nos encontramos precisamente en este proceso de identificación, de carga de información para generar los estados y finalmente presentarlos no nada más a las autoridades estatales, sino también a las autoridades federales, a la Cámara de Diputados Federal, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Dirección General de Educación Superior. Y, bueno, a partir de todo esto y de esta serie de oportunidades que hemos encontrado, ¿qué se ha hecho en estos 100 días? Bueno, ha sido un trabajo muy fuerte, coordinado por el doctor Raúl Cárdenas, en el que, en primer lugar, realizamos un diagnóstico de cuál era la situación financiera en general de la universidad. Es un diagnóstico que se entregó a la Secretaría de Educación Pública, a la Subsecretaría de Educación Superior, y, bueno, estamos a la espera de entrega de observaciones, comentarios, sugerencias, modificaciones que podemos hacer este diagnóstico desde el punto de vista de la Subsecretaría de Educación Superior. También, en lo que se refiere a optimizar nuestro gasto en febrero, y, de hecho, lo estábamos haciendo desde enero, la instrucción del señor rector, es la aplicación del programa de construcción, racionalidad, disciplina del ejercicio del gasto, que, bueno, ustedes ya tienen la información al respecto. Se ha venido, precisamente, trabajando en este sentido. La regularización de todos los pagos que les comentaba, de adeudos con sindicatos, adeudos con terceros institucionales, adeudos con los propios procesores, como la proporción del depósito, con los administrativos que también ha dado la proporción del depósito. Se ha ido avanzando en toda esta parte. También, en una estrategia específica para entregar la información en cierta forma a las instancias que nos ahorita, esto creo que es fundamental. Y esto, precisamente, lo vivo con algo que hizo el señor rector antes de irnos a vacaciones, que es la primera vez que se hace en la Universidad Michoacana, que es la entrega de informes trimestrales a la Comisión Permanente del Presupuesto y Control. El día de ayer, tuvo una reunión con la Comisión en Pleno de Presupuesto y Control para platicar, comentar la entrega de este informe, que es la primera vez que se hace. Y en el momento en donde nosotros tengamos un oficio en donde nos valida la Comisión de Presupuesto y Control, esta información se subida a internet, será pública, para que ustedes tengan la información completa de qué es lo que hemos hecho en estos tres primeros meses en cuanto a los ingresos, los gastos, y cómo vamos avanzando en toda esta parte. Y esta es la primera vez que se hace, pero cada trimestre iremos entregando informes específicos a la Comisión de Presupuesto y Control, lo que en el momento en que tengamos su opinión, será del acceso a todas las personas que lo subiremos a la página de internet. Y, por último, en fin, de ser breve en esta participación, hemos tenido reuniones con diferentes agentes, se han dado con nosotros por parte de prensa, con la Subsecretaría de Educación Superior, con la Dirección Penal de Educación Superior Universitaria, con la Auditoría Superior de la Federación, con la Auditoría Superior de Michoacán, precisamente para ir, por un lado, haciendo la gestión de recursos, irnos acercando para ver qué es lo que tenemos que hacer, pero también en el afán de transparencia, en la edición de cuentas, sobre todo con la Auditoría Superior de la Federación y de Michoacán, ir cumpliendo en tiempo y forma con todo lo que nos soliciten, pero ir un poco más allá, tener una transparencia proactiva, no quedarnos nada más con lo que las leyes nos indican, sino ir con cuestiones adicionales, como puede ser este informe trimestral que entregamos a la Comisión de Presupuestos y Control. ¿Cuáles son los objetivos, para cerrar, que tenemos en la Tesorería? Primero, el establecimiento de un sistema integral de manejo de nóminas, conjuntamente el área de nóminas de la Tesorería, pero con la Secretaría Administrativa, con la Dirección de Persona, de hecho, saliendo de esta reunión, desde esta rueda de prensa, tenemos una reunión con la Secretaría Administrativa y con el director de nóminas y de personal, para precisamente ese sistema integral comenzarlo a aplicar dentro de la universidad. También pensamos fortalecer el sistema integral de información administrativa con la finalidad de que la información que generemos financiera de la universidad lo hagamos de la manera más fuerte posible, no estemos teniendo rezabos en la entrega de la información de estados financieros determinados, de informes trimestrales a la auditoría, a la Dirección de la Universidad Superior, a las instancias estatales, con la finalidad de que estemos cumpliendo en tiempo y forma toda la información que se nos solicita a nivel nacional y a nivel estatal. También implementar sistemas de calidad de procesos de la gestión en la Tesorería, que estamos dando los primeros pasos para sistematizar todas las áreas, hay áreas que van más avanzadas, hay áreas que llevan mayor retraso, pero el objetivo es precisamente implementar esos sistemas de gestión de la calidad dentro de la Tesorería con la finalidad de fortalecer todos y cada uno de los procesos y, por último, buscar la vinculación con las diferentes áreas, no ver a la Tesorería de una manera aislada, sino en conjunto y de la mano con áreas que son muy relacionadas con la Tesorería como la Secretaría Administrativa, en algunos aspectos con la Secretaría Académica, con la Contraloría, con todas las áreas que tienen relación dentro de la universidad, para que vayamos de la mano y que entre todos precisamente atendamos de mejor manera las necesidades que se presentan dentro de la universidad. Y, por último, precisamente anunciar que la Tesorería comienza a trabajar en el turro vespertino, estamos trabajando ya de mes a jueves de 5 a 7 de la tarde precisamente para dar atención al público que era lo que nos hacía y que, bueno, finalmente fue una necesidad muy sentida aquí de aplicarnos con estudiantes, con profesores, acerca de la atención que podemos dar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Pueden preguntar? ¿Pueden preguntas? Sí. Gracias. Buen día. Perdón, señala que realizaron un diagnóstico, ya lo entregaron. ¿Cuáles son los puntos medulares de este diagnóstico? Es un diagnóstico bastante extenso. Prácticamente fue una guía convenida con la subsecretaría, con la dirección general, en donde hacemos un análisis precisamente, prácticamente de todo. En ese diagnóstico se mencionan los 115 millones de pesos que se encontraban como pendientes de pago de 2018. Se hace un análisis de la propiedad del sistema de publicaciones y versiones. Y aquí sí reitero que fue un análisis desde el punto de vista de la universidad. No tomamos como punto de partida los estudios actuales que han sido bastante observados por los sindicatos, sino más bien las capacidades que tenemos en la universidad. Hicimos el análisis precisamente desde el sistema. Tomamos en consideración algunas prestaciones no reconocidas en los puntos de los colectivos. La parte, si no es un elemento de déficit, sí es un elemento en donde puede afectar la calidad educativa de los programas educativos. Como es la parte de la publicación de los profesores que generalmente van teniendo niveles altos de capacitación ni provee que integrantes por los académicos consolidados la consolidación. Hacerle la propuesta a la federación de cómo vamos a solucionar precisamente esta salida de los profesores con alto nivel de capacitación. La parte de la educación media superior, la cuantificación específica de cuánto nos cuesta el bachillerato. Creo que también se lo preguntaron en donde nosotros evaluamos todos los capítulos servicios generales, servicios personales, subsidios que se otorguen a la nivel de la superior. Y todo esto fue precisamente información que se entregó en la Secretaría de la General precisamente para que nos conociera abrir toda la información por instrucción del señor rector y que vean las fortalezas que tenemos pero también específicamente las de migra. ¿Les dejaron poca operativa en la universidad la anterior administración? Sí, recordamos, por ejemplo, cuando llegamos no estaba firmado el anexo al convenio de ejecución, por eso la primera quercena de enero se retrasó dos días por la falta de firma, pero bueno, ya cuando comenzamos a tener los recursos comenzamos a avanzar y sobre todo algo que sí quiero destacar es el cumplimiento que se ha tenido de prestaciones que la doctora Silvia Hernández profundizará en ellas el cumplimiento de bastantes adeudos que existían durante los años 2017 y 2018 por los sindicatos que hemos tratado de avanzar existen faltantes indudablemente pero creo que los arrages que se han tenido ahí han sido bastante importantes. Gracias. Ya no sé desde el secretario de la educación que no habrá recursos extraordinarios para la universidad ¿qué habrá la universidad de la universidad que se han tenido la universidad de la universidad que se han tenido el convenio que se han tenido de dar los hermanos que hagan los estudiantes? ¿Estamos en la red? ¿Estamos en la red? Yo preguntaba en este tema de los estados financieros del 2017 que no fueron entregados ¿hay alguna razón que se haya conocido ya de por qué no se entregaron y si afecta en algo a este tema de la rendición de cuentas que vive en la institución y si el tema del 2018 está en tiempo forma de entregarse ahí no tenemos información de por qué no se haya entregado nosotros lo que hicimos fue obviamente precisamente por la instrucción del señor rector transparente se entregaron los estados a tres instancias tengo entendido que se entregaron a las estaciones federales 7 y se entregó a la auditoría superior de michoacán a la secretaria de finanzas y administración y y se debió de entregar no tenemos información al respecto de por qué no se hizo de esa manera y lo que estamos haciendo en el 218 es se tienen que entregar los estados financieros obviamente es un proceso bastante complicado la entrega de los estados financieros porque debe de estar toda la información de la universidad la nómina cargada en el sistema cargado todo lo que hemos hecho en el sistema para que comience a generar información nosotros estamos los estados los mantenemos a descaminar a un despacho externo y ya que lo tengamos descaminado por este despacho externo obviamente se entregarán a las instancias federales y estatales correspondientes a la fecha no se han podido subir la totalidad de la información no se había subido nada en el 2018 por lo tanto estamos trabajando marchas forzadas posiblemente no se entreguen exactamente el 14 de mayo precisamente por todo el atraso que se tiene estamos haciendo todo lo posible por hacerlo sin embargo se pedirá una prórroga se les dará a conocer precisamente la función de transparencia y el compromiso específico es que hagamos todo lo posible este año para que el próximo año tengamos absolutamente todo para lo organizado los adeudos quedaron en 115 millones de pesos como se presentaron al consejo universitario en donde estaba prácticamente adeudos relacionados con aportación de depósito promociones 2013 adeudos con sindicatos adeudos con terceros institucionales el pago de ISR de las nóminas que no se habían pagado el año pasado hasta el momento hemos liquidado aproximadamente 90 millones de pesos de esos 115 millones hacen falta 25 millones que son adeudos relacionados con algunas cláusulas específicas de ambos sindicatos sindicato de empleados o sindicato de profesores que tiene que ver por ejemplo con despensas con devoluciones de una cláusula que tiene el sindicato de profesores y ahí lo vamos a hacer de otra manera ya hemos hablado con ellos para que sea más eficiente en esa parte no tengo el dato es con donaciones a hijos de profesores y bueno la idea es hacerlo más eficiente y de dar mejor atención a todos los profesores en esta cláusula ¿Y esta pregunta estos 25 millones de estar acabando con o con los cargos internacionales o con el presupuesto que tiene? Ahoros del presupuesto no podemos tocar los profesores de los anteriores pero lo que estamos haciendo son con ahorros que vamos teniendo con la recuperación de sus propios que es poco pero tratando de cumplir en la medida de lo posible precisamente con esos adeudos que los reconocemos institucionalmente pero que si es una carga fuerte que vamos a hacer Gracias Presidente Para efectos de un poquito de numeraria ¿Cuánto cuesta la universidad el pago mensual de un contrato colectivo de trabajo por ejemplo el de la institución 1 el del espumbo? Segunda pregunta ¿Cuánto se considera que se ahorrará con el plan y la instrumentación del mismo sobre el racionamiento y transparencia del gasto que se ha propuesto para esta administración? ¿Y cómo se podrá consultar que efectivamente lo que se ha proyectado se irá cumpliendo? Y por último la tercera pregunta En junio o julio se enfrenta el primer gran descalabro en la universidad financieramente hablando al pagar la aportación de depósito es cuando ya las arcas de la universidad se quedan vacías ¿No? Y se está trabajando a más forzadas ¿Cuánto recurso es el que se va a manejar para esos meses? Junio o julio con el pago de la aportación de depósito ¿Y cómo se plantea manejar un esquema de distribución del gasto con base en los pagos que por inscripciones se realizan? Que es una carga extra que la universidad tiene disponible para manejar en los meses de junio y julio una vez que se ha cerrado el proceso de inscripción en cuanto a pago de fichas ¿Cómo lo plantean? Primero el costo mensual de nómina por cada uno de los sindicatos es variable precisamente por las diferentes prestaciones que se tienen en el caso de la aportación de depósito obviamente es una quincena que se vuelve muy grande la de diciembre por el pago de dinero se vuelve muy grande las quincenas que son antes de pago de salir de vacaciones que tenemos la prima vacacional también se van moviendo grandes es difícil decir un tanto exacto precisamente por esos picos que existen en lo que se refiere a la segunda pregunta era lo relacionado a la aportación de depósito y el pago que se plantea de cuánto es la aportación de depósito son 56 millones de pesos el peso que se tiene de los dos de los dos indicados ¿y cuánto se planea ahorrar? ¿qué es lo que estamos pensando hacer? y que fue precisamente una pregunta que salió ayer en la condición de presupuesto control nosotros vamos haciendo un seguimiento de los ahorros que se van teniendo vamos a entregar a la comisión de presupuesto control precisamente cómo vamos ahorrando esta parte y que sea lo más transparente posible para que en el momento en que comencemos a tener problemas ustedes recordar en la acción de consejo universitario en donde se aprueba el presupuesto de egreso modificado ajustado a los ingresos que vamos a tener prácticamente hasta el 1 de octubre a la primera gincena de octubre lo que vamos a hacer es decir que este plan que tenemos promocionado nos alcance para cubrir una gincena adicional presentarlo es decir en cada uno de los artículos hemos ahorrado tanto 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 y esto nos está pensando para tomar cada uno de los aspectos en lo particular es decir por ahorro de sueldos y salarios de la administración central que tuvo una disminución de tanto sobre tanto y esto se va a destinar exclusivamente en primer lugar al pago de sueldos de salarios de profesores y de personas complementando estos 650 millones de pesos recursos extraordinarios obtuvieron el año pasado de cuánto estamos hablando que se necesita para que la universidad cierre todos sus compromisos en diciembre de este año 700 800 millones de pesos 996 millones 996 millones es el déficit aprobado por el consejo universitario Jorge Jorge y algo de portal y damos buenos días están hablando de una situación que no es ajena que no es pacífico de este momento sin serenidad de atrás hablan de economía de hacer algunos ajustes y sacrificios si se quiere tomar bien la expresión ¿cuál es la posición que guardan los sindicatos? porque pareciera que son dos puntos los sindicatos siguen en su esquema de venir de reclamar de demandar de reclamar sus manifestaciones contractuales amarramos las huelgas de fin como se los tiene contra la pared sin percibir o sin querer se dar cuenta de que la situación financiera en la provincia mitocana es grave tan grave que ayer mismo un enviado del gobierno que dice no habrá más recursos y ustedes no pueden inventarse el dinero ni lo pueden sacar de un cartón inexistente ¿cuál es la realidad que en este momento plantea los sindicatos y sea disponibilidad o no de que estos actores de la vida académica de la universidad participen en la solución del problema y no sean parte del problema al final cierro yo como comentario general yo quisiera preguntarle en este balance que si ellos no se encuentran adeudas en el tema de pago de los servicios o de algunas rentas o de algunas rentas en los últimos meses el mayor rector hablaba de que no se tenía la servencia para salarios y muchísimo menos para pago de servicios ¿se tendrá también un balance de algunos adeudos en este año? son precisamente parte de los 115 millones de pesos que hemos venido trabajando se presentó un detalle con el OAPAS ellos actualizan toda su parte de cobros y bueno ya también hemos estado trabajando al respeto tratando de dar respuesta a zonas de los que reconocemos institucionales pero que si hemos trabajado a marcha esforzada para dejar la universidad transparente limpia y funcional más no es cuánto se lo tiene pero 47 millones solo que nos pueda detallar en este diagnóstico dos cifras cuánto es lo que se pagará este año en publicaciones pensiones y esto del tema de prestaciones no reconocidas por el modelo de la SED también cuánto es lo que se va o se proyecta pagar este año a los trabajadores la parte de jubilaciones y pensiones lo busco si me dan chance ahorita lo traigo aquí a la computadora son aproximadamente 780 800 millones de pesos se lo fue presupuestado en el presupuesto de de egresos de la universidad y por el lado de las prestaciones no reconocidas creo que hay que ser no están cuantificadas específicamente esas prestaciones no reconocidas en el anexo del convenio de ejecución de recursos federal o federal y estatal ordinario tiene básicamente lo que se nos otorga como universidad y algunas prestaciones que nosotros ponemos en el convenio esas son las prestaciones que tiene reconocida la federación pero finalmente lo que se hace como universidad es tratar de gestionar con el gobierno del estado o el gobierno federal algunos puntos adicionales se nos ha dicho y lo mencionó precisamente el subsecretario Luciano Conchero el martes estuvimos con el señor rector en una reunión con la Secretaría Superior de la Federación con la Subsecretaría de Educación Superior y ahí se anuncia precisamente la posibilidad de un fondo que se había dejado en ceros en el presupuesto de egresos de la federación que es el U081 este programa atiende a los problemas estructurales de las universidades y una de las vertientes de este programa es uno que se llama el saneamiento financiero en esa parte del saneamiento financiero es donde las universidades pueden hacer llegar o traer recursos para cubrir sobre todo esta parte de pasivos esta parte de prestaciones no reconocidas de los autratos colectivos y que bueno tendrá que ser un trabajo que el señor rector desde el primer día que llegó se lo recuerdo muy bien que tuvo que salir a la Ciudad Nacional de México para tener los recursos necesarios y bueno a partir de ahí hacemos esta parte ¿Pero cuántos de prestaciones no reconocidas y sobre una semana no lo tenemos específicamente pasamos entonces con la secretaria no sé de quién es no sé de quién es este pero me estoy echando todos los necesarios me voy a echar aquí en allá no sé de quién es este pero me estoy echando no sé de quién es este platículo bien pues buenos días a todos en los que respecta al área que me tocaba en la Secretaría Administrativa pues comentarle que tiene seis direcciones muy importantes como vamos a ir en louita de todas ellas se hizo el diagnóstico se han hecho ya mejoras en este tiempo y desde luego en los ejes que ya se han marcado y ya están dichos la primera que veríamos ahorita sería la dirección de control escolar que es parte de la Secretaría Administrativa y como ustedes saben es la dependencia universitaria que es la responsable de validar los estudios de los estudiantes y egresados de la institución educativa una parte muy importante de la universidad a través de emisión de documentos con validez oficial quiero comentarles la matrícula para el ciclo escolar 2018-2019 y por qué comentárselas porque aquí hubo una situación que se dio en el cual se estaba dando una matrícula mayor a la que realmente teníamos esta matrícula ya fue auditada validada y es la que oficialmente tenemos para el ciclo escolar 2018-2019 tenemos para profesional técnico 915 bachillerato general 8871 alumnos total medio superior ya sumando son 9.786 técnico superior universitario tenemos dos licenciatura 38.091 posgrado 1768 lo que hace una matrícula del nivel superior de 39.861 alumnos que problemas se encontraron a la llegada a control escolar pues desde luego algunas situaciones como falta de equipos de comunicación actualizados como ustedes ven es una dirección muy importante por lo que tiene que sacar había relaciones interpersonales deficientes sobre todo una de las quejas constantes que se tenían y son los horarios de atención que era muy reducido el tiempo de atención a los alumnos pero ya también un poquito más complejo programas educativos con registros irregulares y esto bueno pues si no los teníamos regularizados iba a ser un problema a la hora que los alumnos egresaran la plataforma para la emisión de títulos y cédulas electrónicas estaba inconclusa sin seguimiento generando retrasos en trámites administrativos a los egresados había pendiente dos auditorías externas una a través de la norma oficial hizo noemí uno y otra también relacionada con la matrícula los datos que estamos dando ahorita son ya después de haber realizado la auditoría relacionada con la matrícula y son los datos ya formales que quedan en México había procesos de adendum de reformas o actualizaciones en planes de estudio ante la dirección general de profesiones desde el 2015 que no habían sido actualizadas necesidades de mobiliario en general como archiveros sillas etcétera que mejoras hemos tenido a partir de estos días ya ha habido reuniones de trabajo con los responsables de los programas educativos para ir iniciando la regularización a través de procesos institucionales y posteriormente ante la dirección general de profesiones ya se amplió el horario de atención a los usuarios lo que facilita que vayan los alumnos a hacer sus registros gestiones también para dar seguimiento al desarrollo de la plataforma ya de manera electrónica para la rendición de títulos y células electrónicas y ya empezaron a realizar las pruebas correspondientes para ver el funcionamiento también en relación a los medios electrónicos la creación del módulo de registro de aspirantes a dos grados de la institución mismo que actualmente se encuentra en fase de prueba por los programas ya de derecho y administración desde luego lo más importante y básico usos de relaciones interpersonales con el objetivo de mejorar el retorno laboral que tiene con el escolar y con ello mejorar la atención al público ya se atendió las auditorías de matrícula y de ISO 9001 la de ISO 9001 aún no tenemos el resultado la de matrícula pues ya ya la tenemos se han cumplido con los reportes de transparencia con cifras de matrículas reales estamos ahorita en la convocatoria y ya proceso del nuevo ingreso se aperturaron las fechas antes de que como se hacían normalmente con el objetivo de que se emitan dos convocatorias y tratar de atender a un mayor número de jóvenes y estrategias de capacitación a todo el personal para el mantenimiento de procesos de calidad en diversas áreas se tiene ya una relación muy estrecha con la dirección general de profesiones el cual se ha ido poco a poco atendiendo los retrasos de los vitaminas que se tenían a partir de el 2015 ha habido ya soluciones satisfactorias a estos había 59 procesos han sido atendidos si ya eran sueldos 49 que estaban pendientes y hoy casi podemos decir que se mantiene prácticamente al corriente los procesos actualmente en coordinación con la DGTIC y la dirección de profesiones han enviado claves para el inicio de la producción en la plataforma de títulos y cédulas electrónicas lo cual permitirá la atención inmediata a los realizados de nuestra institución como saben es un retraso muy grande cuando el alumno se titula a que se le entregue el título entonces está tratando a través de esto de aportar lo más posible para que sea entregado en un tiempo rápido su título esto sería en relación a la parte de control escolar en relación a la dirección de personal juntamos con el siguiente personal yo quizá nada más se lo resumo si tienen alguna duda pues se lo damos en específico pero en total del personal académico actualmente contamos con cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos profesores en personal administrativo tenemos dos mil seiscientos setenta y cinco contando aquí con los de confianza los que son de base y el personal de apoyo que así lo consideramos con un total de siete mil ciento treinta y siete este de todas las categorías de personal de la universidad un dato importante que tenemos que tener aquí también son aquellos compañeros jubilados y pensionados y pues vamos viendo que la que el número pues se ha ido elevando en total ya de personal docente personal administrativo tanto pensionados como jubilados tenemos a este momento dos mil trescientos treinta y seis compañeros más o menos treinta y cinco treinta y seis por ciento de personal aquí en la dirección de personal pues hemos encontrado algunos problemas uno muy importante que sí representa un problema es que nos hemos dado cuenta que durante la administración anterior no se firmó ningún operamiento de ninguna persona entonces tenemos este este atraso ahí estamos ya haciendo las gestiones para tratar pues de regularizar eh damos inicio también a un proyecto de la digitalización de los expedientes del archivo en tránsito de la dirección de personal el cual más o menos consta de diez este mil expedientes que incluyen personal administrativo y administrativo académico interino eh también este se da inicio ya al proyecto de misión electrónica de las constancias del personal que labora en la institución las que se solicitan para la realización de diversos trámites este tanto al interior de la universidad como también al exterior unas que nos solicitan mucho son por ejemplo ahorita que estamos en la promoción del personal académico este tienen que ser expedidas ahí encontramos también el catálogo de puestos autorizados el el último catálogo autorizado por consejo universitario data de 1985 ya lo actualizamos ya está terminado estamos en relación junto con el señor tesorero y la contraloría para socializarlo para los sindicatos y posteriormente pasarlo a las comisiones del consejo universitario eh ya se trató aquí la parte de la plataforma de los profesores de texto completo en esta semana estamos ya llenando los planes a través del sistema oficial que se decía se dieron las capacitaciones a todos los profesores lunes y martes esta fue una necesidad y una urgencia derivado en la revisión contractual muchas de las violaciones que nosotros encontramos estaban en relación al otorgamiento de la ciudad 138 por parte de los de los directores y se debía a que no había una uniformidad en el llenado de los planes y bien personal tiene una plataforma que se estaba utilizando pero nos hacía que nos retrasáramos en las convocatorias de los concursos de oposición tanto internos como abiertos y entonces esto motivaba un reclamo constante de los indicados esperamos en esta ocasión que por los tiempos que estamos dando podamos realizarlo a tiempo y como tal la cláusula no sea el común como se ha venido utilizando hasta ahorita sino como nace en su origen sea una excepción para aquellos casos que no se pueda completar varios de los objetivos en lo que tenemos a facturo es normal que los docentes que no tengan aprobado un proyecto de investigación pues asuman como también está ya en el contrato el resto de su carga de trabajo con docencia en la licenciatura de la industria reducir la plantilla de personal de confianza identificar en cada uno de los empleados administrativos la labor que realiza y clasificar su lugar de adscripción tenemos ya lo hemos ido trabajando con el sindicato la situación de los lugares de adscripción del personal administrativo porque comúnmente se cambiaban y nos encontramos que había trabajadores que ya habían tenido como tres lugares de adscripción y realmente a veces ya no identificábamos cuál era el origen de su adscripción hemos ya ido reduciendo esta situación y también otro de los objetivos sería pues capacitar al personal administrativo que tengamos para que puedan realizar funciones que permitan atender aquellas áreas que no están siendo bien atendidas en la universidad como ya lo dijimos encontramos adeudos tanto para el personal académico como para el personal administrativo al personal docente cuando nosotros llegamos pues no estaba cubierta todavía la segunda quincena del mes de diciembre esta se cubrió pues para todos los trabajadores teníamos pendiente el pago de las promociones 2013 que se había hecho un convenio se había repartido que se pagaría durante el 2018 las promociones que se dieron en 2013 como en tres partes nada más se dio una y a los que nos tocó pagar las dos restantes en total el pago fue a 130 trabajadores académicos no estaba pagada tampoco la aportación de depósito esta pues fue cubierta en el primer mes en febrero me parece primera semana de febrero y pues muchos adeudos que se tenían atrasados con el SPUM desde 2016 2017 2018 en el cual como habían sido presentadas y había en muchos casos notas de las administraciones y minutas de las administraciones anteriores pues nosotros tuvimos que reconocerlas estas es en relación a pagos de guardería lentes y aparatos ortopédicos recuperaciones de condonaciones tanto para el personal académico como para familiares de estos entre ellos también presiones de tesis al personal administrativo o con el sindicato del SOEUM de igual manera se cubre de la segunda quincena del mes de diciembre de 2018 también estaba pendiente el pago de la aportación de depósito y aquí también había deudas 2016 en algunos casos 2015 a la fecha estos adeudos sobre todo estaban marcados en pago de día de reyes día de la madre día después de que los trabajadores se tienen que aburrir a lugares de trabajo más lejos ayuda sindical aquí estaba pendiente el año de 2018 y algo que la verdad si fue un conflicto fue el pago de las despensas porque tenían pendiente el pago de despensas 2017 los meses julio agosto septiembre y el pago de las despensas 2018 noviembre diciembre aquí en este caso pues casi la gran mayoría de los adeudos ya han sido pagados nos falta pagar una parte de las despensas del 2017 en relación a que si bien si es un adeudo reconocido pues no podemos con el presupuesto de este año tratar de liquidar a los albergues estudiantiles también había adeudo se debían las despensas del mes de diciembre y material de limpieza y aseo desde el mes de agosto que estos también poco a poco ya se han ido aquí si ya se pagaron ya lo único que estamos es este al corriente con lo que ellos tienen dentro de los adeudos externos nos encontramos dos muy fuertes ha sido el que ustedes ya comentaron hace rato que es el pago al guapas con un adeudo de 47 millones de pesos aquí hemos estado ya haciendo gestiones parte de las gestiones que hemos estado haciendo el compromiso es que a partir de enero nosotros vamos ya a cubrir y lo otro lo seguiremos trabajando con la dirección del guapas para para ver este adeudo que tenemos y otro adeudo muy importante que se tuvo es a la violeta en el cual no se le ha pagado despensas no se le pagaron despensas y algunas otras cosas que se sacaron ahí el adeudo aquí en total son 16 millones de pesos que pues estamos en gestiones todavía platicando ya con la parte administrativa y jurídica de ellos para saber cómo este vamos a ir cubriendo estos adeudos en la dirección de servicios generales bueno pues tampoco nos encontramos así que todo estaba bien verdad se encontró un déficit de más de 650 mil pesos se hace el diagnóstico y se observa que los muchos de los inmuebles no tenían un mantenimiento adecuado no no se encontró un programa de mantenimiento preventivo únicamente correctivo inclusive este correctivo pues no era así tan inmediato sino todavía se se difería el personal de la dirección de servicios generales cuenta con 130 trabajadores con diversas funciones las que en su mayoría se les asignan por áreas sin tener un parámetro para ello esto pues vuelve muy difícil el control y cumplimiento de las jornadas laborales con la modificación al organigrama la dirección de seguridad universitaria deja de depender de servicios generales y pasa a ser parte de la estructura de la secretaría general hasta el momento servicios generales han atendido a más de 300 acciones relacionadas con el mantenimiento institucional y se han resuelto el 98% de estas que se han solicitado se atendió también por parte de esta dirección la valoración del estado físico y capacidad de inmuebles sobre todo de los que la universidad tiene en regla y nos encontramos pues que muchos de ellos estaban en situaciones críticas pues ellos han tenido que tomar acciones importantes les comento esto porque si bien es una situación inherente a las labores que hace servicios generales el año pasado todas estas acciones se cobraron aparte de lo que ya tenía quien estaba en ese momento se cobró a la misma universidad el ir a hacer estas valoraciones los proyectos que se tienen en proceso desde luego muy importante la elaboración del programa de mantenimiento preventivo entre los que desde luego está la impermeabilización que ellos ya desde un principio empezaron a realizar y llevan un avance del 95% ya pintura y baños y posteriormente áreas comunes que ustedes ven también es un problema como es la iluminación la limpieza y la jardinemia en la dirección de adquisiciones encontramos que se habían dado aplicaciones directas que no reunían los requisitos que nos marcan las leyes y los reglamentos tanto federal y estatal y aquí tenemos problema con una minuta del 24 de mayo en el cual se hizo compras todavía no logramos saber que finalmente se hizo compras por 7 millones de pesos de los cuales únicamente se han logrado justificar 2 millones entonces por ahí ya eran 5 millones que no sabemos todavía ¿qué acciones se han implementado en la dirección de adquisiciones? pues desde luego desde un inicio se conforma el comité y el objetivo que se tiene en este comité es realizar una buena coordinación entre las áreas de la universidad desde luego incluyendo planeación universitaria porque somos un enlace importante y con todas aquellas áreas que en un momento requieran la compra de mobiliario la renta de inmuebles en fin se inician ya las licitaciones para subir las despensas tanto del Zodum así como de los albergues en los albergues también en material de limpieza y papelería ya llevamos realizadas dos visitaciones federales dos estatales ya salió la segunda vuelta de la estatal estamos cumpliendo pues siguiendo los lineamientos que marcan las leyes y reglamentos federales y estatales en relación a la adquisición de bienes muebles e inmuebles hemos estado revisando ya con mucho detenimiento las rentas que tiene la universidad sobre todo en los casos de albergues estudiantiles así también como algunos anexos que se tenía hemos estado tratando también de optimizar este recurso y sobre todo en relación a los anexos de algunas facultades la justificación de que si se requiere este inmueble fuera de los edificios que cada uno tiene por último la dirección de archivos el archivo ha estado consolidado todos los días realiza una labor muy importante el 26 de marzo del presente año se le entrega un reconocimiento a la universidad por el rescate de organización y conservación del patrimonio mental universitario del archivo de trámite a los trabajadores de la rectoría y a la coordinación de idiomas se ha estado capacitando han estado muy de cerca en coordinación con los archivos estatales y federales y desde luego se sigue trabajando para convertirse en el primer sujeto obligado en Michoacán en certificarse en el sistema de gestión de calidad buscando cumplir con los diseñamientos y normas que permitan la conservación de la memoria histórica nicolática por último comentaremos que hemos estado trabajando muy de cerca con los sindicatos en relación con el Spoon resolvimos casi en su continuidad 180 violaciones que se quedaron del año anterior muchas de estas violaciones estaban en relación a la contratación del personal así también como al adeudo que se tenía de lo que ya hemos cerrado guarderías pago de inscripciones inclusive pago de tres compañeros no fallecidos ellos fallecidos sus familiares que en este momento y que hasta ese momento no se les había pagado este adeudo de igual manera hemos trabajado con el Spoon en el cual hemos estado regularizando algunas plazas que podemos regularizar que se habían quedado también por ahí pendientes que son aquellos casos en los cuales el titular de esa plaza había renunciado a él y que quedaba vacante y que teníamos la suficiencia presupuestal para poder hacerlo de esta manera pues por mi parte sería bueno si bueno secretaria preguntarle desde el estaba ¿cuál sería los montos en aquiler en cuantos espacios se quedan descontratados y la otra es bueno también se habla del personal de confianza si este ha sido contenido en el inicio de la presente administración o encontraron personal de confianza que no estaba regularizado en relación a los montos de las rentas de lo que se tiene la universidad no lo tenemos ahorita en total estamos renovando ahorita contrataciones pero ya está César ¿cuántas casas o cuántos inmuebles tenemos en junta? Existen de inicio de 41 pero se han ido quitando algunas casas ahorita oficialmente están dos que se eliminaron de este que eran como dice ustedes están regularizando y analizando cada una la viabilidad de cada una de las casas serían los que estamos regularizando en este momento en relación al personal de confianza pues este como tal sin contar los mandos medios tenemos 91 contando mandos medios que se toman también como personal de de confianza son aproximadamente 240 entonces este en relación al personal de confianza nosotros no hemos ido aumentando el número de personal de confianza tendremos y este es uno de los de los objetivos que ponernos a trabajar y revisar donde aumentó mucho el número de personal de confianza es al hacerse el logro de anigrama y aumentar este varios puestos ahí es donde aumenta el número el número de este error otra pregunta perdón en cuanto a la licitación de las empresas a finales de la administración anterior se hablaba de irregularidades en la contratación con 14 empresas que incluso se consideraron faltar más ¿en qué situaciones se constituyen tal respecto? Ahorita las licitaciones se están llevando por el origen del recurso hay licitaciones estatales y licitaciones nacionales las licitaciones nacionales las que estamos llevando por medio del sistema de compra de la plataforma y de esa forma cumplimos con la transparencia que son empresas realmente establecidas y todo el proceso está dentro de la misma plataforma con el seguimiento que se establece en la medida de las decisiones en cuanto a las estatales pues también nuestros lineamientos nuestra normativa son la ley para decisiones estatales y subrañamiento y nos estamos abocando a cumplir cabalmente con estas con las mismas para evitar precisamente caer en situaciones en las que la universidad llegó a caer con anterioridad profesora tocó muchísimos temas muchísimos temas te agradezco la pregunta rápida por favor el pasado rectorado nos manejaron el discurso el pasado rectorado nos manejaron el discurso de somos 55 mil estudiantes nos manejaron bastantes estudios incluso que se entregaban a la Secretaría de Educación Pública como el caso de los Ives donde se nos señalaba que eran más de 50 mil estudiantes más de 55 mil estudiantes ese fue el discurso de la administración pasada para conseguir recursos ¿cuál se llama la información entonces? dos hablas de un faltante de 5 millones de pesos de 7 millones de pesos comprobamos dos ¿de qué dependencia se está hablando que uso este uso indebido del ejercicio del recurso y su disposición? ¿qué dependencia? tres ¿cuántos pozos de Abra somos de en Ciudad Universitaria? y que honestos se surte a los ciudadanos universitarios y a todas las colonias ¿por qué UAPAS no toma eso en cuenta a la hora de hacer el cobro? porque nos están cobrando algo que de aquí están sacando cuarto el catálogo de puestos fue uno de los principales motivos que ha arrastrado desde 1998 hasta la fecha como un dicto de batalla que la revisión contra el cual es desconocido ¿qué nos garantiza que ahora que se modifique lo van a respetar? quinto como director de la facultad de medicina que lo hiciste ¿sabes que empatar en una sola fecha a los concursos de concesión es prácticamente imposible? ¿cómo se pretende y bajo qué mecanismo? por último el asunto de la violeta que tanto generó problemas se resuelve volviendo a contratar a la violeta mediante un convenio político entre el sindicato y el doctor Medardo sin pasar por licitación alguna ¿por qué se permitió esto? bueno porque ya sabemos ¿cómo se fiscalizan este tipo de acuerdos hechos en los juntos? gracias ya se me olvidó por eso a ver mira en relación a la parte que tú comentas de los estudiantes bueno nuestra obligación era llegar se hace la auditoría y en la auditoría se confirma que este es el número real yo con eso concluye qué fue lo que pasó qué fue lo que hicieron no lo sabemos pero el número real para el siglo XVIII y XIX son estas cifras que vimos en relación a lo del agua se me olvidó el segundo se me olvidó los cinco millones de ese punto ah los cinco millones ¿de dónde fueron? es una adjudicación directa que se dio por parte del director no sabemos exactamente qué se iba a comprar o qué eran los requerimientos pero y por qué no lo sabemos porque no tenemos la justificación de qué fue lo que se gastaron nada más sabemos que fue un acuerdo de comité y que ese acuerdo de esa minuta implica una compra de siete millones de pesos pero ¿qué nos faltan? ¿por qué se paga? ¿qué 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 se paga? bueno nosotros estamos trabajando sobre eso eso se es ese acuerdo de comité se hace y se adjudican siete millones de los cuales dos millones bueno ¿qué se adquieren? se adquieren diferentes cosas son remanentes son remanentes de PPS en 2017 son recursos financieros y se adquieren diferentes cosas para diferentes diferentes dependencias ahorita porque realmente estamos que va desde material para laboratorios equipos de cómputo informes capacitaciones mantenimientos hablamos de ese faltante nosotros lo manejamos en ese sentido porque no está estructurado y no está completo todo el expediente hay algunos faltantes y mientras no esté completo el expediente para nosotros lo consideramos así que es una responsabilidad que debemos de cumplir los dos millones están completo el expediente está completo todo el proceso y eso lo dejamos un poquito de lado en el sentido de que se hicieron las cosas de forma correcta hablamos de los cinco millones en diferentes áreas de la universidad con tesorera y con planeación para poder tener completos estas experiencias y poder satisfacer las revisiones que también se está haciendo como universidad y desde la mano pues con el contrario con el tesorero lo estamos trabajando para tener ¿es un problema de parte de comprobación o es un robo patrimonial? no no puedo hablar yo de un robo estoy hablando de que se hicieron las cosas de tal forma que no se cumplieron con los requisitos administrativos falta la recopación documental gracias en relación a lo que comentas al agua efectivamente existen los pozos aquí de la universidad y que en estos pozos se hizo anteriormente un convenio en el cual el Guapa se comprometía a no cobrar el agua a la universidad aquí este adeudo que nos están marcando son de aquellas este tanto facultades casas en renta que no están dentro de lo que viene siendo ciudad universitaria ya nos pusimos a trabajar con el director del Guapa porque pues cuando a nosotros nos llega pues casi nos llegan así para este portarnos el agua que quiero decirles que al señor tesorero si se la cortan entonces es no sé por qué al señor tesorero se la cortan aquí estamos por hacer varios trabajos ya lo retomamos nos comprometimos que a partir del mes de enero pues íbamos a pagar el agua de aquellos lugares en los cuales estuvieran pues fuera de ciudad universitaria pero también tendremos que hacer eso que tú comentaste si es efectivamente estos pozos surten aproximadamente a 13 colonias alrededor de la universidad o sea son pozos muy buenos inclusive así el Guapa no los clasifica hemos estado la verdad si ha sido un trabajo muy largo porque hemos estado yendo a todos estos lugares para acreditar que efectivamente si sea una distancia de la universidad porque hemos encontrado que muchas de esas no son y si tiene o no tiene medidor es de más o menos revisar cuáles son las lo que se pudiera gastar de agua todavía este trabajo no lo tenemos concluido y bueno pues ya que esté concluido vamos a ver esos 47 millones que se va a hacer tratando de como tú bien lo dices de ver lo que ellos en un momento dado sacan de ganancia por el pozo de aquí y lo que nosotros gastamos en agua en las instancias que están fuera en relación a los catálogos de puesto este bueno de alguna manera es una urgencia porque además aquí los puestos se necesitaba actualizar que ya desaparecieron otros nuevos que están ahí hemos estado trabajando con todas las comisiones del suelo dentro de una de las comisiones está la de escalafón y en el contrato colectivo del suelo dice que estos escalafones estarán en relación al reglamento y al catálogo de puestos entonces si queremos este trabajarlo con ellos no que sea tampoco de una manera unilateral y decir aquí está y se va a aplicar sino que también ellos lo revisen vean y puede ser la manera en la cual nosotros podemos sacar pero es una urgencia imagínense es un catálogo de 1985 estamos pues a muchos años de que se dio en relación a los concursos sí efectivamente cada facultad de la dependencia tiene a lo mejor diferentes tiempos pero lo que sí hemos estado tratando de hacer pues de que todos llenemos el proceso empieza con enllenados de los planes de trabajo de los profesores de clima completo para poder nosotros saber cuáles son las materias que finalmente nos van a quedar vacantes por sus características yo te podría decir porque ahorita ya lo estamos consensando no son muchas de las dependencias que quedan bueno ingeniería eléctrica por las características de su plan de trabajo algunos este institutos pero en términos generales las convocatorias este sí deben de salir más o menos a la paz ¿por qué? porque queremos garantizarle a los alumnos que regresando de vacaciones y iniciando el ciclo escolar pues todos tengan sus profesores este a tiempo y la única manera es tratarlo de hacer así a lo mejor y se los comento estamos soñando ahora con el controlador que las convocatorias sean todas a través del sí pero este es el primer paso que tenemos ¿por qué? pues porque así nos vamos a ahorrar muchos sobre todo problemas de violaciones con los sindicatos en decir no las sacaste no la hiciste en el periódico no la pusiste en la red si te la guardaste para tu director te la das a tus amigos entonces se trata precisamente de esto en relación a la violeta yo no te sabría decir que hicieron lo que sí sabemos es que nunca habían licitado siempre había sido una adjudicación directa que se había dado y ahorita ¿qué nos garantiza? pues la licitación porque ahí está en el sistema todo el mundo puede entrar todo el mundo puede ver y seguir el proceso de común de mi parte me gustaría preguntarle que para datos duros caso de adeudos 47 millones los 7 millones menos 12 si fueron comprobados 5 millones la violeta que se le ha dado la deuda 16 millones de pesos pregunta concreta ¿cuánto es el punto total de adeudos que se realizaron de la administración lo que pasa bueno a ver si ahorita el señor tesorero tiene un aproximado lo que pasa es que nosotros aquí tenemos que contar desde el pago de la segunda quincena la aportación de depósito de ambos sindicatos que no se había dado todavía nos quedan algunos adeudos por ejemplo tanto con los uniformes no se dio 2017 perdón 2018 entonces la verdad sí así como que sacando sumas y sumas son sí son varias están intentando pero más de 170 millones de pesos yo sobre la matrícula si tiene la cifra del ciclo anterior y si esta baja digamos en relación a lo que se mencionaba antes que eran 55 mil se debe de alguna forma a la imagen o a la situación que se atraviesa la universidad que los jóvenes yo creo que nunca llegamos a esa cifra no te sabría decirla de 2018 2019 en este momento lo que sí quizás podamos decir ahorita que empezamos ya con el mecanismo de ingreso las cifras que tenemos comparativas a los pasados se han sido mayores todavía pues no tenemos concluido el proceso pero sí ha ido aumentando ahorita no podemos decir con exactitud si también se deba a la imagen que en esos momentos tenía la universidad y a la confianza pudiera ser yo en caso concreto te podría decir en medicina si se comporta de esa manera por lo tanto es probable que sí porque impacta mucho sobre todo los paros las cuelgas para que papá diga sabes que mejor te llevo a otro lado o te busco a otro lado pero con esa actitud pues no creemos que pueda ser la imagen y la confianza en la universidad pues ya hemos encontrado entonces con los dos Rodrigo de hoy gracias buen día a todos dentro de la contraria que está trabajando que estaba dándole seguimiento a algunas auditorías que se habían realizado en las diferentes dependencias y entidades es una contraria que realmente tienen como personal a la fecha se han realizado 51 relevos institucionales dentro de la administración de los cuales 26, 27 ya han sido concluidos otros están en una seguridad de firma y hay otros tantos que se sigue trabajando en ello realmente los procesos de entrega recepción como tal no correspondían a quienes van entrando a la administración sino es un proceso que se deben iniciar antes de salir para poder entregar todos los documentos derivado de ello le hemos dado pues le hemos puesto especial atención a algunas áreas como es la dirección de compras que ya lo comentaba el director de adquisiciones hay algunos elementos que se ven por ahí que hay que revisarlo estamos en esa etapa de algunas áreas que están revisando cuál es la información que se ha entregado y una vez que se termine esto podremos empezar las investigaciones que no se llegue a encontrar para poder iniciar los procedimientos a los correspondientes y que sea una autoridad para que sancione en un dado caso que se encuentre alguna anomalía como tal estamos trabajando también ahí en lo que es los procesos de la estructura orgánica de la administración como ustedes saben uno de los elementos fundamentales de la construcción es buscar una estructura orgánica un poco más eficiente reducir la computadora que nos permita a nosotros contener el gasto que actualmente se tiene estamos trabajando en ello hemos encontrado una debilidad en términos normativos porque el estatuto universitario data de 1963 algunas reformas que se hicieron que no está actualizado con respecto a la estructura orgánica que actualmente está vigente no existe un reglamento interior de la administración universitaria que es en lo que vamos a empezar a trabajar para poder adaptar las funciones a la nueva estructura orgánica muchos de los problemas que encontramos cuando existiera un reglamento interior es que las funciones están bien definidas en cada una de las áreas y que pueden llegar a generar duplicidad de funciones y eso obviamente nos implica que no estemos dificilstando los procesos que se tienen en la universidad dentro de las dependencias como son las escuelas facultades institutos y unidades profesionales a través de las auditorías también hemos detectado que no se encuentran bien definidas las funciones de ellos y es en donde estamos empezando a trabajar para poder dotar de esas claridades de las funciones de cada una de las áreas juntas dentro del plan de contención le estamos dando un buen seguimiento esto que implica el plan de procesión lo que estamos buscando es poder reducir el gasto operativo que tiene la universidad muchos de los si ustedes analizan el plan de contención muchos de los artículos que están ahí vienen a caer a la contraria para su actualización lo que estamos haciendo es supervisando cada una de las solicitudes que llegan por parte de las dependencias para la actualización realmente contrar con la normativa pero que también no sean concesiones que entreguen que sean elevadas tratando de erradicar ese tipo de problemas que se venían dando ¿qué es lo que pretendemos hacer en la contraria de entrada? tener un organigrán eficiente ya lo dije bien delimitado en los procesos de entrega a recepción encontramos una tardanza en estos procesos vamos a tratar de sistematizarnos para un sistema informático que haga más operativos con su ordenamiento como tal otro de los elementos que estamos buscando incorporar es la declaración patrimonial como ustedes saben en días pasados el señor rector firmó con el con el secretario de la contraria un convenio de coordinación para la utilización de la plataforma digital de Clarence Plus ya lo estamos empezando a trabajar espero ya que en los próximos días podamos empezar a hacer las primeras pruebas para que todos los funcionarios pero también los profesores y los empleados administrativos tengan la posibilidad de aplicar la declaración patrimonial uno de los elementos fundamentales del doctor Raúl Cárdenas es precisamente la transparencia y la rendición de cuentas y dos elementos fundamentales que marca el sistema nacional de corrupción en transparencia y rendición de cuentas es la presentación de la declaración patrimonial de intereses y los procesos de entregar a excepción nosotros decimos cómo tomamos la administración pero también vamos a poder evitar cómo la estamos entregando y en la declaración patrimonial es cómo llegamos a la administración y cómo se des evolución del patrimonio de los funcionarios y eso es una parte fundamental y medular en la que vamos a estar trabajando y para poder cerrar esta parte hay ciertas propuestas que hemos estado trabajando ya que tiene que ver primeramente con empezar a hacer más rígidos en términos de las autoridades que nosotros estamos elaborando como les comentaba son los seis auditorios que tenemos en la universidad es poco personal para todas las autoridades que se tienen que hacer aunados al seguimiento de las autoridades que tenemos lo que hemos observado por parte de la autoridad superior de la federación y por parte de la autoridad superior de Michoacán vamos a establecer dentro de la universidad un sistema interno de control que es una de las observaciones que existe por parte de las auditorías ¿por qué? porque en realidad no existe como tal el sistema de control nos va a dar la posibilidad de nosotros de estar vigilando cada uno de los procesos y obviamente te permite vigilar los ingresos que va teniendo la universidad estamos también tratando de fomentar los enlaces de control en cada una de las dependencias escuelas facultades institutos y mineras profesionales para darle seguimiento a los procesos de auditoría los procesos de auditoría tienen una debilidad una vez que termine una auditoría salen las observaciones y las experiencias tienen que trabajar y fomentar esas observaciones pero si no llegan a solventar esas observaciones se tienen que proceder me refiero a que tendríamos que empezar los procesos de sanción sin embargo la normatividad interna como tal no existe y nos ata un poco de manos la ley general de responsabilidades administrativas de la ley de responsabilidades administrativas y del sistema tribunal del sistema del público del Estado de Michoacán si facultamos órganos internos a realizar un tipo de sanción pero para eso estamos trabajando para poder generar la normativa los procedimientos adecuados para poder terminar todos los procesos de auditoría como debe ser un mecanismo también que vamos a implementar es el control de ingresos propios de las dependencias las dependencias tienen la facultad de ingresos propios pero no lo están haciendo o no habían estado siendo supervisados los vamos a empezar a supervisar a través del sistema de control interno y por último impulsar la contraria social esto que implica que la sociedad vea la apertura que tiene la universidad que vea que estamos siendo transparentes que estamos yéndonos a las últimas consecuencias en términos de las aplicaciones de la ley para poder ser lo más clara posible con la sociedad recibimos todo recibimos recursos de la sociedad y tenemos que entregar cuentas claras a la sociedad por parte sería todo sí contralor ¿cuántas dependencias en este caso estarían trabajando sin haber aportado esos ingresos? y los notos promedios mira ahorita los notos promedios no los tengo del promedio de dependencias o número de dependencias estamos trabajando en identificar cuantas apenas vamos con un área determinada yo espero que a unos dos meses ya tengamos todo el panorama para poder decirles cuántas están reportando cuántas no están reportando y las que no están reportando cómo deberían o cómo van a empezar a reportar sus ingresos ajá perdón esta irregularidad por así llamarlo ¿por qué se dio o por qué sea profecial? es parte de la actitud que se tiene que no se está que no tenemos una normatividad adecuada en la universidad tenemos que generar todos esos controles pero también tenemos que generar el soporte de esos controles que es el soporte normativo ¿cómo se estima el monto que cobran las dependencias o los institutos como operación cuando ingresen los árboles además de la instrucción para una operación hay un reglamento bueno normalmente la idea de cómo se determina ese monto cuando se supera la oficina la directiva de cara si no hay coordinación entre las escuelas facultades parecen feos independientes simplemente para la integración de un coagón con mucho más para una entrega de recepción es ridículo que a más de 100 días no haya una entrega formal de muchas dependencias en cuanto a su entrega de recepción pero la entrega de recepción recae más el interés de que se realice pues de las autoridades que van entrando precisamente para saber en qué estado está la dependencia en turno ¿qué marco normativo se tiene que promover el proceso universitario para que tal vez pueda hay organismos de este tipo que ustedes les den herramientas porque no tienen información y sin información no pueden partir de nada la segunda sería cuando se entrega una cooperación voluntaria se integra una clave por parte de la contraloría que manda a la tesorería y con eso se da el marco administrativo para proceder al pago nuevamente cada consejo técnico de cada escuela determina los montos de las cooperaciones voluntarias no hay una uniformidad en eso y finalmente ¿cuándo estaríamos viendo resultados de los procesos de entrega y recepción que ya se han cumplimentado? ok dentro de la primera que dices entrega y recepción como te comentaba ciertamente es interés de quien recibe una oficina ver cómo está pero es más el interés de quien entrega entregar que lo que entrega esté correcto porque a quien se le asignan las sanciones o a quien se le asignan un dado paso o se inicia un procedimiento hasta quien no entrega correctamente como te comentaba hay una falta de normatividad porque no existe un regreso de entregar la sección de la sección de la sección que permite a nosotros generar un esquema más adecuado para que se pueda saber todo esto que tienes que entregar el esquema de entrega reciente actualmente que actualmente se tiene y es en función de que establece la propiedad y la propiedad y la propiedad y la propiedad y la propiedad precisamente lo que queremos llegar es a normar todo esto que quede bien establecido que es lo que tienes que entregar como lo tienes que entregar a través de un sistema para que para que el día que nosotros nos toque entregar tengamos todo preparado 1, 2, 3, 4 semanas antes para que cuando llegue alguien encuentre todo y tenga la posibilidad de revisar lo que estamos entregando a nosotros cuando nos toque traba a esta administración que es lo que tuvimos que empezar a hacer todo eso entonces las personas que salían de la administración ya no tienen acceso a la documentación ¿cierto? entonces se dio un proceso a la manera inversa ahora lo tenemos que hacer como más correcto donde ellos preparan toda la comunicación para que bien y eso lo tenemos que hacer a través de la normativa del reglamento como tal la segunda que ya hablas de pago de votos de recuperación la conformidad tú sabes tú sabes que las escuelas facultades institutos tienen sus consejos técnicos y como tal dentro de la máxima órgano de gobierno la máxima órgano de gobierno de las escuelas facultades institutos el consejo técnico y el bienestar facultad de determinar cuáles son las cuotas que se pueden cobrar a los estudiantes en las cuotas de recuperación y cuando vamos a ver el resultado de la entrega de recepción hay algunas como te comentaba que ya se terminaron están en proceso de remisión de la entrega de recepción son 30 meses antes para que los nuevos titulares universales puedan revisar cómo están recibiendo la información que encuentran que no encuentran o que no encuentran podré llamar al medio titular comentarle que se está encontrando esto donde hay mayor debilidad sobre todo en la parte del patrimonio porque la debilidad que si se carecía de se carece de un estamos trabajando en ello se carece de un patrimonio acolchado de los bienes de la universidad entonces hay que trabajar en ello para no formizar para identificar todos los datos que se está trabajando pasamos con el rector que también es perdón nada más para hacer algunas expresiones complementarias información de la pregunta que me hicieron sobre la cuestión de cuál era el contrato colectivo sobre las condenaciones en la cláusula 80 nada más hay para que se está en esa parte lo que se pagó de pensiones en el 2018 fueron 896 millones de pesos sobre la pregunta que se mencionaba a las doctoras y Hernández acerca de los adeudos los 115 millones de pesos son adeudos que se presentaron ante el consejo universitario deudos que teníamos identificados conforme fuimos avanzando en estos 100 días comenzaron a salir adeudos que en realidad no los teníamos identificados como el caso por ejemplo de la violeta el caso de la violeta está judicializado al asunto la violeta presentó una demanda por no pago a la universidad y bueno finalmente es algo que no no estaba considerado precisamente por esas observaciones el caso de lo agua fue un caso que salió ya estando en operación parte de los acuerdos que se hicieron como mencionaba la doctora Stilger cortaron el agua y iban a cortar también el drenaje en tesorería entonces parte de los acuerdos cuando nos reunimos con el director de lo APAS fue precisamente por lo menos hacer la estimación de lo que debe tesorería en el año que nosotros ya utilizamos que fue aproximadamente 8 mil 9 mil pesos pagarlo e inmediatamente se hizo la reconexión y bueno todo lo demás verlo o trabajarlo y todo el mecanismo que comentó la secretaria administrativa y algunos otros adeudos que también comenzaron a surgir como las despesas del 2017 para un grupo del SUEUM la parte de zapatos que no se había pagado 2017 y 2018 que no teníamos identificado y bueno adeudos que finalmente comienzan a aplicar y que no teníamos identificados la parte de la estimación de los ingresos propios generados que identificarlos como ingresos propios de todas las cuotas que pagan los estudiantes de inscripciones de memorándum etcétera y la parte de generados es convenios que hacen individualmente las facultades ¿cómo hacemos la estimación para presentarlo al nuevo como un presupuesto de ingresos y de egresos? A final de año la tesorería da un taller a todas las áreas administrativas de las facultades de institutos dependencias que se hizo en el convenio en el anexo del convenio de sostenimiento aproximadamente las prestaciones ligadas a salario y no ligadas a salario es un monto de mil dieciocho millones de pesos esas las podemos considerar como las prestaciones reconocidas por la federación y por el estado y con la parte de las prestaciones no reconocidas se asienten a cerca de ochocientos cincuenta millones de pesos es más o menos la paridad finalmente todas las universidades tienen esta parte de prestaciones no reconocidas es un convenio que se ha mantenido muy estable a lo largo del tiempo y bueno hay universidades que tienen iguales menores mayores problemas pero todos es un problema estructural que se identifica en todas las universidades prácticamente y que lo ha mencionado la federación como un problema estructural de las universidades cerramos con recuérdidas muchas gracias por su paciencia ya llevamos como hablamos platicando de manera más sucinta para concluir Y nosotros en nuestros primeros 100 días, como verán, estamos tratando de ordenar lo que encontramos. Es un proceso complicado, pero estamos tratando de hacer nuestra mejor labor en favor de la universidad y en un marco de transparencia y de revisión de cuentas, que es el principal eje de trabajo que estamos impulsando en esta administración. Bueno, hubo dos preguntas que se quedaron por ahí. ¿Qué hará la universidad en la parte de recursos? Hoy ya estamos trabajando. El déficit, como bien lo mencionó el tesorero, con respecto a lo que aprobó el Consejo Universitario para el ejercicio 2019 de 3.800 millones de pesos y lo que nos otorga el convenio de sostenimiento es de 2.800 millones de pesos. Hay un déficit de 996 millones de pesos. Esto lo hemos platicado con la Federación, con el doctor Conchego, que estuvo por aquí ayer en varias sesiones de trabajo y nos menciona que hay posibilidades de que de la Federación se generen recursos para paliar estos déficits, no solo de la Universidad de Mitoacán, sino de otras universidades, de las 9, como por ejemplo, que estamos en problemas de déficit financiero. Pero sí se cumplen con los compromisos que se establecieron en el convenio de los 500 millones de pesos que se firmaron a finales del año pasado. En eso estamos trabajando. Nosotros, como bien lo mencionó también el subsecretario, llevamos de los cinco compromisos, tres cumplidos en su totalidad. Ustedes lo pueden verificar en la propia página de la subsecretaría. Y uno al 80% en relativo a la gestión de timbrado de nómina y recuperar el ISR para la privacidad. Vamos avanzando en eso. Creemos que podemos cumplirlo con el trabajo al interior de los sindicatos. Y en ese sentido hemos estado reuniéndonos con los líderes sindicales y con los comités ejecutivos de ambos gremios. También esto me enlaza con la pregunta que hacía el compañero de qué posición tienen los sindicatos con respecto a la crisis financiera. Pues nosotros estamos tratando de sensibilizar. Ahora, cuando hablamos de sindicato, pareciera que estamos hablando solamente de cúpulas sindicales. En realidad, pues nosotros, los que estamos aquí, también formamos parte en este momento, pedimos permiso cuando somos profesores sindicalizados. Los empleados universitarios, algunos de los que están aquí también son empleados sindicalizados. Entonces, el llamado es al gremio, a los gremios, para que trabajemos de manera conjunta y ordenada. Justamente en el cumplimiento de estos compromisos. Yo creo que la clave es esta. Es por donde podemos avanzar para salir en un momento dado del déficit que tenemos. Como lo mencionó también el subsecretario, me dio mucho gusto los comentarios que leía en la prensa, porque es lo que me ha estado diciendo a mí en las pláticas y trabajos que tenemos en la subsecretaría, que no solamente se buscará establecer programas para paliar los déficits de las universidades públicas que estamos en problemas, sino que también se va a buscar tener ya una situación de estabilidad financiera para los años subsiguientes. Pero todo pasa por el cumplimiento de los compromisos que se hicieron. Y en este caso hemos tratado de sensibilizar a los sindicatos. Y digo de manera ordenada, empezamos con el primer paso, la primera sesión del Consejo Universitario que realizamos con esta administración. fue el primer punto del orden del día, informar al Consejo Universitario sobre ese convenio y los compromisos. No pudimos, no se vio la conveniencia de poner a consideración del Consejo de si entrábamos o no a los compromisos, porque ya se habían firmado institucionalmente. Lo único que podíamos era atraerlos a esta administración e institucionalmente cumplir con los compromisos. Y esos compromisos, uno de ellos es el orden laboral. Y si es el orden laboral, entonces lo tenemos que trabajar a través de los sindicatos. En esa misma ocasión, en esa misma sesión, enviamos formalmente a los sindicatos el convenio y los compromisos. Con el sindicato de profesores ya nos reunimos con el comité ejecutivo y discutimos esos compromisos. A principios de esta semana nos reunimos ya con el comité ejecutivo, también el sindicato único de empleados de la Universidad Michoacana. A ambos sindicatos titulares de los contratos colectivos de trabajo correspondientes y les mostramos también los compromisos y el avance que hemos tenido nosotros en la administración en el cumplimiento de los mismos. Hicimos también ya la solicitud formal hace más de un mes para reunirnos con el Consejo General del sindicato de profesores. Estamos haciendo lo propio también con el sindicato de empleados de manera que podamos avanzar. Ayer vino el subsecretario, nos pudimos reunir también con ambos líderes y el subsecretario en reuniones independientes para seguir trabajando y abonando a una ruta que nos permita en los tiempos adecuados llegar con el cumplimiento de estos cinco compromisos. Esa es con respecto a la pregunta que hacía el compañero. Creo que vamos avanzando. Es complicado por este último punto de orden laboral porque la manera en que se trabajó en años anteriores, se generó mucha fricción con ambos gremios y con ambos sindicatos. Entonces, en uno de ellos no se puede hablar de los sindicatos de profesores. En el sindicato de profesores no se puede hablar de acumilaciones y pensiones. Y lo digo claramente nosotros con el comité ejecutivo del sindicato de profesores no hablamos específicamente de acumilaciones y pensiones. Entonces, hablamos del convenio que se firmó en la rectoría pasada y los compromisos que se establecieron. Entonces, la idea es comenzar a trabajar y, bueno, a través de ustedes justamente en esta ocasión enviar el mensaje a la comunidad universitaria, a los dos gremios, a los académicos y a los enviados administrativos de que es importante que en la universidad ya establezcamos un proceso que nos permita avanzar en esto. Hace unas semanas, aquí mismo, me preguntaron de que por qué no me reunía con los grupos. Había por ahí algún grupo que me había solicitado una reunión para este punto. Y a mí me parece que es importante reunirnos con todos. Pero yo creo que hay que hacerlo, como dije hace un momento, de manera ordenada, con las estructuras sindicales. En algún momento, ahorita estamos trabajando con los líderes, con los comités ejecutivos, buscamos ir a los consejos generales, después tendremos que pasar a la base de las secciones sindicales con su propia estructura, pero ya llevando a alguna propuesta. Esa es la ruta que yo veo para rodar el tema. No hemos estado haciendo omisos, hemos estado atendiendo, primero, que la universidad se mantenga ordenada y trabajando. Como dije, estamos tratando de ordenar las puertas abiertas, las puertas de la universidad se han mantenido abiertas en algunos pequeños conflictos, en algunas facultades que han sido resueltas. Y, de fondo, atendiendo este problema que me parece que es torneo. Entonces, creemos que la comunidad universitaria está sensibilizada y apostamos a ello para solventar el problema que pasa en este momento. Entonces, la resistencia está en el mesquín para jubilaciones y acciones de donde podría haber más complicaciones para el gobierno. Yo no dije resistencia. Bueno, pero que se podrán no poner o... ¿Por qué no se puede hablar? ¿Por qué no se puede hablar? Bueno, hubo acuerdos anteriormente para que no se avanzara en una propuesta de modificación a espaldas de los sindicatos. Hubo alguna tendencia en que esto tendría que ser por el Consejo Universitario y también hubo comunicaciones por el Congreso del Estado. Nosotros estamos conscientes de que si se trata de modificar un contrato colectivo de trabajo, se tiene que trabajar con los titulares de los contratos colectivos de trabajo, los dos sindicatos. Después se pasará a los universitarios y se realizará también un análisis. Y posteriormente al Congreso del Estado, que es que pueden ser modificaciones a la calidad de la universidad, es como si hubiera en una revisión contractual, se pasara a la modificación o a la adecuación de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo por el Consejo Universitario. Eso no se puede hacer. El Consejo no tiene las facultades. Y más bien es una relación entre la administración y los titulares de los contratos colectivos de trabajo y es el avión que nosotros estamos estudiando. Una pregunta respecto a las condonaciones que el mes pasado reclamaron los juradores de las casas del estudiante. ¿Saben si esta permisión forma parte de los usos y costumbres que existen en la universidad concretamente o si está reglamentado que a los juradores se le dicen? ¿Así me hagan el condonamiento? Son usos y costumbres. Nosotros estamos tratando de regularizar todo eso. Las casas de estudiante, nosotros creemos y vivimos. Es importante ordenarlas y dignificarlas. Los albergues estudiantiles forman parte del marco jurídico universitario y cerro de ordenarlas. Gracias. Pepeño, y en este día. Yo primero. Doctor, lo que he mencionado varias veces es que se ha traído a las estructuras de los sindicatos. Para tener un contexto amplio, por arriba de los comités ejecutivos están la Asamblea General, el sindicato y por un lado del SON, el Consejo de Delegados. Inevitablemente va a haber un choque de posiciones. Por parte de los profesores, es mandato de su Congreso General de Representantes, ni siquiera abrir el tema. Simplemente para ellos no existe un apartado donde sería que tenemos que tocar el tema de jubilaciones y presiones. Pero, más allá del que, nos gustaría que nos dijeras en cómo plantear una hoja de ruta para que estén informados los propios agremiados del sindicato. Así como hubo problemas en el sindicato pasado en su comité ejecutivo que estaba partiendo, porque no bajaba de ningún momento la información que ellos incluso definían en su comité ejecutivo. Tocamos el tema de jubilaciones y pensiones como parte de la reforma estructural que sí o sí se tiene que plantear, que sí o sí se tiene que abrir la discusión. ¿Cómo planteas o cómo prevés tú evitar que te secuestren ese tema políticamente los sindicatos? Y te pidan una serie de cosas para poder permitir y comulgar al Consejo General del SON, que sabe el sindicato en su comité ejecutivo, que como órgano de dirección está arriba de ellos. Es decir, cómo evitar que se contamine, pero el choque de posiciones, por lo menos, es inevitable. En el SON, ¿cómo plantear esta dinámica? Ya es histórico que vayas y te reúnas y les digas esto, vale. Histórico será también que un rector vaya a un consejo de delegados a exponer este tema. Y no haya bien, entonces eso ya sería histórico. ¿Cómo planteas hacerlo? Más que el qué, el cómo. Yo creo que lo importante es, bueno, generar la conciencia. Cuando hablas del choque, estamos hablando de dos... Misiones. De dos misiones, pero eso es yo creo que lo que hay que atender. Yo he platicado con los comités ejecutivos y, insisto, nosotros estamos en el mercado, todos estamos en el mismo barco. El llamado, también lo dije, no es necesariamente a las cúpulas sindicales, estamos trabajando con ellos, pero el llamado es a la comunidad universitaria, a los empleados, a los profesores y hasta a los estudiantes. Tenemos que tomar conciencia de que si no resolvemos este punto, a finales del año vamos a tener problemas económicos y fuertes. Y no solamente a finales del año no nos abre ninguna posibilidad para los años subsiguientes. Si no tomamos conciencia de ello, entonces no vamos a generar una estabilidad a la universidad. Ya no solamente a crecer, sino ordenar, generar estabilidad y después irnos a los grandes proyectos que se pueden hacer en la universidad y vinculación con la sociedad. Yo creo que esa es la clave. No nos concibamos como equipos contrarios. Estamos en el mismo barco, todos, y el barco tiene problemas. Entonces tenemos que delimitar el problema y atenderlo y generar estrategias conjuntas como comunidad universitaria. Yo creo que esa es la clave para salir de esto. Si empezamos a pensar en que va a haber choques de equipos, pues no vamos a salir. Nosotros estamos en la mejor disposición de ir a platicar con quien tengamos que platicar. No tenemos miedo a la crítica. Solamente que pedimos que sea una crítica que aporte alguna propuesta. No una crítica estéril que es provista de propuestas que se convierte en anarquía. Eso no nos ayuda. Esperamos aportaciones. Nosotros no tenemos todas las soluciones. No queremos imponer nuestra visión. Nosotros queremos trabajar y empezar un movimiento desde la parte que nos toca que nos conduzca a la solución del problema que está trabajando en este momento la universidad. Gracias. La pregunta es, ¿qué tan bueno fue ese documento de diciembre o nos salió más caro recado que los atones? Pues el documento de diciembre se firmó por quien podía firmarlo. Nosotros lo retomamos institucionalmente y vamos a hacer lo posible. Como ya mencioné, por cumplirlo, yo era parte del consejo universitario. En ese momento no se le dio a conocer al consejo universitario. Y bueno, nos salvó un problema financiero grave. La situación ya a finales del año pasado era muy grave. No solamente para la universidad. Para la universidad sufre, el entorno de la universidad sufre, las familias de los universitarios sufren. Y eso es lo que no queremos que vuelva a pasar este año. En relación a la primera pregunta, lo mencioné en la ocasión anterior. Nosotros no venimos a hacer cacerías de brujas ni a buscar ni piedades para exponer. Nosotros queremos hacer un análisis de cómo encontramos la situación, informar lo que hemos hecho y señalar hacia dónde vamos avanzando en esta administración. En términos generales. Gracias. Gracias. Gracias.